¿Cómo vas a bailar con mi? ¿Cómo vas a bailar con mi? Papá, usted no va a decir nada ¿No quieres ser mi suegro? ¿Cómo vas a bailar con mi? Ya estamos en la discoteca Yo había venido con tu grupo de amigas Que eran mamacitas Busca tu grupo de amigas Que eran guapas Eran bien bonitas Yo te sacaba a bailar Yo era un galanazo Yo había venido con mi batería Yo había venido con mis amigas Ellas eran el trío Pipi, Susu, Lala Sí, una se llama Pili La otra Susa y la otra Lala Yo había venido con ellas Yo había venido con mi batería Mira esa germina que está en el frente Mira la de plomito Mira su cara, qué asco Mira esa germina Mira su clavícula Parece que llena techo Mira esa germina que está durmiendo Al costado de Yepeto Creo que ya murió Amigo, muévela, por favor Señor, ¿ya ha fallecido ya? Señor, último paradero Es un desgraciado, carajo Oye, ¿la voy a sacar a bailar esa germita que está en el frente? Tú primero, que cholo Tú en una, pero sorprende Claro, tienes que sacarla tú en una No más, causa Hola, mi reina Gracias Tú sabes que a mí me dicen los vos feroz, ¿no? Yo me como a las abuelas Oye, ¿qué pasa, causa? ¿Qué pasa con mi germa? O, respete a mi germa, pecado ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Vas a sumar? O, ya, escúchame, Tareto Párate para que se sienta la mamita, papi, ¿ya? Si no, entra en el coche, por favor Un asiento para mi reina A ver, un asiento ¿Algún caballero por ahí? O un... Chévere, puta, este sí es cojudo, ¿ah? No, mentira Chévere, papi Gracias Chévere Gente como tú Necesitamos bastante en el Perú ¡Ya! ¡Suéltala! Oye, pon pon en el tema Oye, la voy a sacar a bailar Esa cama ¿Qué tal? Mira, ya sé que he ido a dormir Ey, tú La que ha comido carapulcra No, suena que esta vieja Me está contagiando Suena Oye, ahora se acostuma Suena Chévere 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 ¿Qué tal? Te veo solita, no sé, quizás podemos salir a bailar un ratito, mi reina ¿Qué dices, mi amor? Y me llaman la borrachita porque salimos chupando Amigo, vamos a bailar, pues, reina Yo te veo simponidad No me toques, ¿por qué me toques? ¿Pero por qué eres así, mi amor? Te estoy andando con cariño No me toques, ¿por qué me toques? No te conozco No me toques ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me toques No, está bien, ya, ya Andra, Andra Andra, Andra 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 No me toques, no me toques No quiero bailar, no quiero bailar, usted me va obligando a que no bailar, pues No estoy obligando, mi amor, sino que veo que eres la chica más linda de la discoteca, bebé No me toques, mamá me diga, mi amor, que yo no soy tu amor, que yo no soy tu amor, que yo no soy tu amor, y a ellas ve, a ellas se van a mí Pero tú eres más bonita, mi reina Está bien, pero tú eres bien feo, ¿también o no? Más que bella, velluda Vamos a bailar, mi amor, ¿sí? ¿Qué dices? ¿Ya? No, pero va, no me toques, pero ¿por qué me toques? Hermosa, Erika ¿Por qué me toques? Yo no tengo confianza, no me toques, alejate, paseate, que me tienes el toque, no tienes nada Vamos a dormir No me toques, que es parte de no me toques, no entiendes, por favor, ya me toques Te dije, vamos a dormir, me voy bien Vamos a bailar, 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 papá, papá, usted no va a decir nada No, 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 no ¿No quieres ser mi suegro? ¡Ya, deja, tío! ¡Normal! ¡Muchas pobres! ¿Quieres que me lleguen? ¿No vas a sacar los letras? ¿Y vas a bailar así? Vamos a bailar No te toques, no quiero Habla con mis hermanas ¿Quién es esto? ¿Cómo se llama tu hermana? Pipi, chuchu y la lave Pipi, ¿puedo salir a bailar? ¿No? ¿Sí? No, 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 no Ella puede decir sí, pero pataí, pata ella Patato, Pichula ¿Me pueden decir si puedo ir con ella? Pensando ¿Es así o no? No Ella es Pili, Susa y Lala, enfermo de miércoles Lo abre bien, Pichula ¡Claro! Ella es Lala, Susa y Pili, ¿ok? ¿Cuál Pichula? ¿Pichula? ¿Qué? ¿Pero? ¿Se bote esa germa? ¿Qué? ¿Qué? Oye, payaso ¿Tú eres bien? ¿Cómo vas a sacar a una mujer así? A una mujer se le tiene que hablar bonito Tienes que caramba ¡Toro! ¡Pero! ¡Pero baboso, use! Me dio... Siempre ha sido baboso ¡Uno! Escúchame, John Zeta Tú la vas a sacar en una, no mía Mira esa germita que está al frente ¡Mira su bola, mira! ¡Asu! ¡Qué rico! Parece que ya había de toro Mira esa germa Ey bebe Ey mamita Ey bebe Ey preciosura Ey caretuna Escuchame te vas a sacar a bailar Cuál caretuna respetala cañonazo ahí te van a sacar Suelta Suelta Sir Dejando Un Tampoco Pero yo can go Ya tan AD a bailar yo voy para acá te largas para allá voy para acá voy a regresar jorda la selva escucha esa firma lo que quiere es que no le en dulce que le enseñe el billete mira qué rica como quisiera ser doctor mi amor para curarte la sarampión bebé qué rica eres mi reina pero mamacita y bebé yo hoy día te voy a hacer un facial bebita voy a ser tu dermatólogo bebé yo la voy a sacar casa esa gema tiene que hablarle bonito tiene que meterle flor o pewe habla bien mira mira su primo parece que está postulando para la policía mira el bebé me parece que es piraña ya le vi la tabla ya te roba celulares creo suelta la dj útero mira observa no tienen otra canción por casualidad otra otra hola 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 te lo juro que eres una chica muy guapa de todas las chicas que están acá para mí tú eres la más linda la más hermosa dicha eso son mis ojos que te doy mi amor permíteme bailar contigo solamente cinco minutitos dame el honor de bailar esta pieza musical con la chica más hermosa y linda de la fiesta amigas amigas podemos ir a bailar un ratito mi amor no bailo ok no bailo así me gusta que sean así me gustan vamos a bailar por favor no sea malita vamos no quiero bailar usted quiere bailar verdad si baila pues quinta garra baila no es que acá en la discoteca se viene a bailar está bien pero cual discoteca estamos en chabuca estás en droga no pero tampoco hables así mi amor si yo fuera fumón y tuviera cochino mal vestido hasta tuviera flaco reina por favor si podemos ir a bailar un ratito no bailo no bailo no bailo no vamos a bailar amiga también tampoco me levanté la voz que te pasa que te pasa no que yo voy a pagar 15 soles para no bailar pues que me interesa para que me haga pagar te 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 pago no quiero que la discoteca se van a bailar pues si yo venía a escuchar música me ha cortado la luz de mi casa vamos a bailar un ratito reina por favor permíteme bailar contigo déjame ser un amigo más para su colección discúlpame yo la colección de huevadas por favor pero tampoco te pongas así reina vamos a bailar un ratito te lo juro que eres una chica bien encantadora dichosos son mis ojos que te ven porque si la belleza fuese un pecado usted no alcanzaría el perdón de Dios mi reina te lo juro que un granito más y te recibes pachoclo bebé vamos a bailar mi reina dame el honor de bailar contigo nomás por favor yo sé que tú vienes de Arequipa yo sé yo sé que vienes de Arequipa por los volcanes mira Ciro ya lo vio a Ciro vamos a bailar por favor reina vamos a bailar un ratito nomás te lo juro suelta la DJ yo soy mongolo vamos a bailar pero no tiene nada que vivo tomando por este querer que la deima dos pero no tiene nada que vivo tomando por este querer que la deima dos vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar esta reina permíteme tomar yo no tomo tengo 15 años que te pasa no puedo tomar tienes 15 años así se nota por el desarrollo mira y encima cerveza quieres invitarme serrano seguro debe ser a mi invítame un huésque perdón digo whisky claro pues amiga tienes que aprender a pronzunear porque mi mamá no me matriculeo en el colegio dos cervecitas no sea mala pues tengo para dos cervezas nada más encima miso igual que su padre dos cervecitas ya amigo barrio dos cervecitas papi no hay como que no hay amigo no hay pero entonces no una fiesta no es un tono ya es un tono cristiano vendeme una jarra de agua bendita con hostias para picar aunque sea pues amiga no sea por madre ya dos cervecitas ya ¿hay cerveza? eh cerveza si si hervida trae vamos hervida si porque está haciendo frío por favor aca esta amigo vaso por favor vaso usa con tu hueco como vaso pe amigo destapador destapador con allá con mi boca lo abriría ya vas a salir con la boca sonido no 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 ah A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando, por ese querer es el alegrado Toma para olvidar, toma para olvidar Toma para olvidar, toma para olvidar Toma para olvidar, toma para olvidar A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando, por ese querer es el alegrado Toma para olvidar, toma para olvidar 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 Amigo 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 Agua porque bajes Amiga 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 Ya Amiga Amiga Eres bien fea Amigo ¿Quieres ir al baño? Amigo Afeitar parece mi máquina ¿Quieres ir al baño amiga? Quiero ir al baño amigo Fui al baño Quiero cambiar Quiero cambiar ... O O Tú tenías una orquesta musical en el fotos, ¿ya? Hasta bailar querías Oh, ¿y tú tenías una moto, ya? Cuidado con la bordita, la borda sí te está, ¿verdad? ¡Oye! ¡Dáguelo! ¡A tu pedito, no pasa nada! ¡Va a volar, ya ve! ¡Amigo! Hoy te había salido con todo, hasta que tengas el puto lleno de mosca, todo el puto, el cuello venoso. ¡Amigo! ¡Dime, amiga! ¡Eso es la una bomba! ¿Quién quiere? ¡Aquí no quiero papel! Señores, alguien que tenga papel por ahí, por favor. Señores, papel por ahí. ¿No hay cara? ¡Acá, acá, acá! ¡Oye! ¡Aquí no! 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 ¡Pfff! ¡Qué su madre! ¡El toque, el toque, el toque! ¡La mierda! ¡Aquí no! ¡El toque, el toque, amiga! ¡El toque, el toque! ¡Va a limpiarme, amigo! ¡Ah, que pesa, amiga, tío, hace rato, aquí esperando! ¡Ay mira, un frijol! ¡Amigo! 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 ¡El toque, amiga! ¡Ahí salía ya! ¿Has comido caras pulkera? El reggaeton yo te saco a bailar Claro, un aplausito Ahora te voy a perrear, bebé Suéltalo, vamos 3, 2, 3, 2, 3, 2 Te voy a perrear, bebé Te voy a hacer un contacto hasta el chupo de bello Ahora, después de las cumbias, ahora viene el reggaeton Claro, acá está perrear Vamos para la selva Ya, la selva, la selva La selva, la selva, la selva, la selva La selva, la selva, la selva Vamos, 3, 2, 1 Suéltala Hoy ya ha vuelto, vamos a bailar con esa cara Chama, hoy Con el oscuro más único Explosión Hoy vas a ver guapeta Hoy ya le voy a borrar todo y si Y de llapa, vas a sentir que te espalas Todo, todo mi corazón No, 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 no No, 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 no Por caballo, tú tienes los poros muy abiertos, ¿eh? Curajo, uy curto Está lloviendo en la discoteca Está lloviendo Ahora te van a dar una pulmonía pulmonar de los pulmones Cuando él bota el agua y pensaba que el granos se le había rompen Y se reventó ¡P donuts! Usted entonces no te has puesto cá verdad, pendeja y liseron ¿No? ¿Nos te has puesto cá? mire ya te raspaste la cara ya chiquito bien famoso te voy a yo soy mas agresivo bebe yo te voy a perrear maldita te voy a hacer un contacto esta noche te voy a hacer un papá nicolau bebe te voy a perrear bebita y suéltalo a me DJ Carlota te voy a perrear chocochil te voy a hacer un contacto cara chimpun te voy a perrear cañonazo te voy a te voy a azotar cara broster te voy a perrear cara el papel de nacimiento te voy a perrear PIPILIN APURATE THE names i W do Que sea la última vez que tires con cordón miércoles ¿Te vas a quejar? ¿No sabes que? Porque la canción dice Quiere látigo, me tira látigo Chamba, chamba Si no quieres que te peguen, no te hubieses estudiado Tu mamá te dijo, hijo, estudéa, hijo, estudéa ¿Ya? Ahora te voy a perrear, te voy a hacer el baile del despacito El despacito El despacito, ¿ya? Pero llegamos al medio en una hora despacito Pa' bailar, ¿ya?